Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos, muchas gracias por asistir a esta reunión tradicional de Navidad que hemos adelantado. Normalmente la reunión de Navidad tiene lugar pues hacia el 10, 15, una cosa así de diciembre y ya hemos adelantado para que el tema principal, que es el primero que vamos a tratar en la reunión, os llegue pues inmediato, fresco y a ser posible sin ruido directo y sin distorsión justo después de haber presentado el tema en el Consejo Rector. El Consejo Rector tuvo lugar ayer y dedicamos una parte importante de la reunión a tratar ese tema principal que es el de la situación económica. Aquí haremos lo mismo, dedicaremos una parte importante, una parte sustancial de la reunión a hablar sobre la situación económica y luego si acaso informaremos sobre algún otro aspecto importante relacionado con la, pues como siempre, con la marcha del Consejo, la actualidad del Consejo, seguramente no tan dramático como el primero. Quiero empezar mi intervención con palabras que pretenden ser de ánimo porque la situación necesita que tengamos una actitud realista pero positiva y porque cuando comentemos la situación económica, que ya he dicho que es lo primero que vamos a hacer, corremos el riesgo de perdernos en una espiral negativa al considerar, pues los problemas que tenemos, lo delicado de la situación actual y si acaso la lejanía con la que vemos la salida del túnel, que la hay. Y eso nos puede inducir, por supuesto, una actitud pesimista que no nos ayude a superar el momento. Decir que un pesimista es un optimista bien informado, pues es una obviedad que puede quedar bien en una tertulia de café, si acaso, pero no es un foro científico y desde luego desde una actitud reflexiva, una actitud que pretende aplicar críticamente el método científico o algo parecido. En esto, como en otras muchas cosas, la voluntad sostenida es importante. Si no lo es todo, sí que es el elemento fundamental para salir adelante. Muchos me conocéis desde hace tiempo y sabéis que no soy dado a ocultar nada, aunque no sean buenas noticias. Por otro lado, considero fundamental que en virtud de esa transparencia conozcáis la situación en sus justos términos y seáis capaces de transmitirla así a vuestros centros, evitando las informaciones falsas o distorsionadas, creadas o propagadas con buena o mala intención que constituyen el radiomacuto del mesé de buena tinta. Muchos sabéis, habéis sido testigos de cómo en junio, con ocasión de los cinco días de julio que tuvimos dificultades de tesorería, aparecieron más o menos espontáneamente con ocasión de la instrucción técnica que se refería al ámbito de las gerencias y motivado por esa falta de liquidez de tesorería, no minas a parte noticias como el CSIC está en suspensión de pagos, el CSIC no puede o no podrá pagar la nómina, el CSIC no llega a fin de año, el CSIC está estudiando un ERE, etcétera. Más recientemente, hace algunos días, también han aparecido algunas noticias o rumores que, desde luego, tienen mucho de ruido distorsionador y alarmante, más alarmante que la propia situación, que ya es grave. Al margen de lo infundado de muchas de estos acertos, que, por supuesto, cuando a alguien se le ha ocurrido preguntar en la presidencia, a algún vicepresidente, al secretario general, algo sobre esto, se le ha desmentido rotundamente, consideró que nada de esto le hace bien a la institución. Entre otras cosas, porque puede, desde crear un clima negativo, metiendo en un mismo saco a las instituciones, en este caso, que pagan puntualmente, por ejemplo, a proveedores con las que, por una u otra razón, no lo hacen, digo, desde eso hasta actuar de globo sonda para poner sobre la mesa ideas que pudieran afectar a la parte medular del Consejo. Por ello, y en estas circunstancias, que ya digo, son graves, quiero empezar reiterando, una vez más, que para mí y para esta presidencia, el activo más importante del Consejo a preservar en cualquier situación es su personal estable y, por consiguiente, ha sido y es absolutamente prioritario mantener su dotación y la nómina de ese personal, desde la convicción que es el conocimiento, la competencia, la dedicación y el trabajo de ese personal, lo que nos hará superar esta situación coyuntural, sin dejar nunca de vista nuestro objetivo de generar conocimiento y aplicarlo en beneficio de la sociedad. En virtud de esa transparencia y consciente de la necesidad de cerrar filas para superar la situación a que hacía referencia y que voy a detallar más adelante, voy a comenzar exponiendo la situación financiera del Consejo en los últimos cuatro años y el escenario que nos plantean las posiciones presupuestarias. Hay que decir que todavía no firmes, no serán firmes hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche, están en trámite parlamentario en este momento, para el próximo año. Estoy seguro de que muchos de los elementos que voy a sacar, que voy a comentar, son de vuestro conocimiento, en virtud de esa transparencia a la que he aludido, en virtud de conversaciones que he tenido con muchos de vosotros y, en el caso de los más veteranos, en virtud de la historia anual presupuestaria que, desde el 2008, se viene sucediendo y de la que tenéis conocimiento. Antes de empezar con la historia, tengo que decir que lamento profundamente la aparición en la prensa del lunes, pues de las filtraciones que todos habéis visto y las consiguientes interpretaciones que se han sucedido el martes anteayer, no así el miércoles, ayer ya por la tarde y hoy menos. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, ya veréis que eso no ha hecho más que distorsionar un poco el escenario, en algunos casos bastante y, además, propiciar, ya digo, la generación de ruido innecesario y que yo estimo que puede ser negativo para la institución. Desde el mismo lunes en que aparecieron estas filtraciones, pues yo he tenido numerosos intentos de periodistas y periódicos de que hiciera declaraciones y no he querido hacerlas hasta pasar el Consejo Rector, porque me parece que es de respeto que las noticias mías, las que yo considero que son, por lo menos, la verdad que a mí me alcanza y la información que yo tengo, el primero que lo debe conocer es el Consejo Rector e, inmediatamente, después, el conjunto de los directores. Por eso hemos colocado la reunión de directores justo el día siguiente al del Consejo Rector. Y, una vez informado al Consejo Rector, habréis visto que hoy, pues ya aparecen en varios periódicos, pues algunas interpretaciones, algunas aclaraciones, que yo diría que se ajustan bastante más a lo que es la situación y a la realidad y lo que ayer se informó en el Consejo Rector y es de lo que os voy a informar. A pesar de eso, todavía hoy salen noticias en algún medio de difusión absolutamente disparatadas, absolutamente disparatadas. Os decía que lo más que voy a empezar a comentar esa historia, que es la historia de la economía, porque lo primero que quiero dejar claro es que, a pesar de que las filtraciones y lo que habéis podido leer, el lunes y el martes eran absolutamente alarmistas sobre un informe de la inspección del Consejo, efectivamente, el tal informe existe, os lo comentaré, pero estimo que el informe no es ni mucho menos lo más importante de nuestra situación. El problema nuestro no es el informe, el problema nuestro es la economía. Como decía en su momento Bill Clinton, a Bush, ¿no? Bush padre, con algún otro objetivo, decía el problema es la economía. El bécil decía algo así, ¿no? Bueno, pues en este caso también ocurre lo mismo. El problema que tenemos ahora mismo es la economía. Por supuesto, hay un informe por medio y ya veréis dónde casa en toda esta historia. Bien, en esta historia de la situación económica me remonto al año 2008, que es el año en que hemos tenido el presupuesto o las transferencias departamentales del Ministerio más altas que hemos tenido nunca en la historia del Consejo. Es decir, el presupuesto más alto que hemos tenido es el del 2008. A partir del 2008 hemos ido perdiendo en años sucesivos hasta llegar ahora, bueno, pues cantidades a veces mayores, a veces menos importantes, pero que han totalizado 167 millones en rebajas presupuestarias año a año, que acumuladas a lo largo del tiempo de estos cinco años suponen una no percepción de cerca de 500 millones, 496 millones en no percepciones. Es decir, en los últimos cinco años hemos dejado de percibir 500 millones. El presupuesto de gastos no ha disminuido de forma semejante. Ha disminuido, sí es cierto, pero no ha disminuido de forma semejante, sino más lentamente. Por lo tanto, desde el 2009 se viene generando un déficit, porque los gastos son mayores que los ingresos, que se viene compensando con recursos propios y con remanentes de años anteriores. Ello no ha puesto en peligro el desarrollo de los proyectos que se nutren de los ingresos de cada año, pero a finales del 2012, a finales de este año, esa bolsa de remanentes, esa bolsa de resistencia, como queramos llamarle, no tendrá esa capacidad de poder enjugar cualquier déficit, o por lo menos no es capaz de absorber todo el déficit anual que se perfila para el año que viene. Hasta ahora lo ha venido absorbiendo y así se ha utilizado, pero el año que viene no es capaz de absorberlo. De hecho, esta bolsa asegura, además de esa absorción del déficit, la liquidez de tesorería. Es decir, cuando tarda en llegar los recursos de cualquier tipo, sea de proyectos o sea de transferencias departamentales, pues esa bolsa sirve para generar autocrédito. Bien, pues una prueba de que la bolsa ya estaba disminuyendo bastante es el incidente a que he hecho referencia sobre liquidez del pasado mes de julio. Por lo tanto, esa es la situación. Luego resumiré un poco, pero la situación es que esa bolsa de remanentes, que está constituida por todo el dinero que no se ha gastado, que no se ha necesitado para los proyectos inmediatamente, pues es la que se ha venido absorbiendo el déficit. Tengo que decir también que ese déficit, debido a la no disminución del gasto, obedece a un gasto que se ha empleado en financiar la última parte del plan estratégico penúltimo y el plan estratégico actual. Básicamente, el programa JAE, los programas Equipa, básicamente. Sé que la situación nos coge por sorpresa y hay una serie de elementos y hechos que así lo avalan. En primer lugar, el seguimiento de los presupuestos anuales de ingresos y gastos desde el año 2008, bueno, los que lo hay seguido desde el 2008, os permite constatar lo que hemos dicho, cómo los gastos son mayores que los ingresos, fundamentalmente por esa política de convocatorias JAE, programa Equipa, que se ha desarrollado en apoyo de los planes estratégicos y, en consecuencia, pues ha servido para, o ha tenido como efecto la generación de ese déficit presupuestario que ha sido balanceado a partir de los remanentes, por la caja de remanentes. Otro de los elementos que permiten adivinar la situación a la que íbamos encaminados es la comparecencia del anterior presidente en la Comisión Mixta-Congreso-Senado en el año 2010, en la que ya, bueno, pues manifestó la insuficiencia de los presupuestos y de las transferencias departamentales, indicando que el Consejo, en esta línea descendente de presupuestos, pues tenía fuelle para aguantar un año más. Un año más es el 11, pues hemos aguantado dos años más el 12. Otro hecho que yo quiero hacer figurar en esta relación histórica es ya en este año, a primeros de este año, en febrero concretamente, bueno, ante estos indicios, yo solicito al Ministerio nuestro, en concreto a la subsecretaría, en una carta oficial, que el Consejo fuera incluido en el plan de inspección de la subsecretaría, en este caso la subsecretaría que corresponde a nuestro Ministerio, pero en este caso es la inspección de Hacienda, me parece, ¿no? Es la inspección de Hacienda. Se produce esa inspección, hay una primera versión provisional de informe, pues en mayo-junio, bueno, que es, en todo caso, tenemos algunas objeciones que hacer, que así lo hacemos, y finalmente el informe nos llega en versión definitiva hace un mes, en octubre. Nos sigue pareciendo que hay algunos extremos que no son, bueno, que están desenfocados o que no son, no corresponden a la realidad, y entonces, pues, estamos intentando, bueno, pues que se corrijan, que se corrijan. Este informe es el que se ha filtrado, finalmente, y por eso ya digo que nos viene a distorsionar, porque este informe, bueno, pues queríamos presentarlo en el Consejo Rector, pero ya nos ha venido presentado, por supuesto, en cuanto eso se filtra, pues yo lo suelto y el Consejo Rector lo tiene. De cualquier forma, el informe lo que tiene al final es una serie de recomendaciones que son, os resumo muy rápidamente, el informe habla de la necesidad de implementar el contrato de gestión que no tiene la agencia Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya que su carencia impide ejercer plenamente la autonomía que le atribuye la ley de agencias. Como todos sabéis, que eso se ha intentado dos veces en los años anteriores y ha fracasado, porque los ministerios horizontales han puesto una serie de pegas. Otra de las recomendaciones, la segunda, bueno, es que lo que pide es que se hagan una utilización de los recursos de manera adecuada y, en este sentido, se refiere a que no se deben, aunque contablemente es lícito, no se deben utilizar los remanentes para financiar el gasto, en este caso, el gasto de contratos ni nada de este tipo. La tercera es reducir la estructura burocrática. Esta es una de las recomendaciones que estábamos precisamente discutiendo, porque parte de una, entendemos que de una mala interpretación por parte de la inspección, en la que las cuatrocientas aproximadamente personas que han ingresado, que corresponden a los contratos laborales que por sentencia judicial se han hecho fijos, pues responden o están ubicados bajo el label de personal de administración y servicios. La mayoría de partes son investigadores o titulados superiores y así han sido recogidos, pero al haber estado o al estar bajo el epígrafe de administración y servicios, pues eso en algún momento ha sido interpretado por la inspección como que son gente que está en la administración, son administrativos. Entonces, la primera es decir, oiga, no hemos metido cuatrocientos administrativos, son cuatrocientas personas que hemos admitido por sentencia judicial, pero no son en absoluto eso. Por lo tanto, lo de reducir la estructura burocrática puede ser verdad en algún extremo, pero no precisamente por eso. También recomienda realizar un control mucho más estricto de las contrataciones de personal laboral, precisamente para salir al paso de este tipo de ingreso por sentencia, realizar unos presupuestos más ajustados, financiando los gastos corrientes con ingresos propios y destinando a las subvenciones, ayudas para la investigación, reformar algunos procesos de gestión y contabilidad, realizar una planificación estratégica con objetivos claros de gestión y costes estimadas, algo que no acabamos de entender bien a qué se refiere. Y, por último, también hay una recomendación que tampoco entendemos bien, porque se trata de una opinión sobre el plan nacional, que en todo caso no nos afecta, pero tampoco creemos que esté muy enfocada. Es decir, estas son básicamente las recomendaciones de este informe, que ya digo que en lo que estamos hablando quizá lo principal que señala es la falta de contrato de gestión y, efectivamente, el que no es una buena práctica lo de utilizar los remanentes para financiar la actividad. Más historia. El 23 de abril, todos recordaréis que remití una carta a todo el personal y en esa carta ya se resaltaba el déficit que se preveía en ese momento para el año 12, el curso, se preveía de 173 millones. Por cierto, ya cerca del final del año, el déficit no será de 173 millones, sino será de 138 millones. Es decir, el déficit ha bajado en buena medida, no digo exclusivamente ni muchísimo menos, pero en buena medida gracias al plan de ahorro o las medidas de ahorro que se han ido sucediendo a lo largo del año de forma escalonada, por supuesto, aunque sea de forma mínima pero significativa, a los días de agosto que muchos centros cerraron. La carta decía, además, que si se ajustaban los gastos, y tengo en este momento que señalar que este año no se ha producido ningún gasto nuevo. ¿Por qué digo eso, ningún gasto nuevo? Porque los gastos que se han producido corresponden a compromisos contraídos en años anteriores. En particular, como me estoy refiriendo, el programa JAE, la última resolución de contratos JAE-Doctor, data del mes de diciembre del 2011. Doctores que todavía, muchos de ellos, no han tomado posesión. La mayor parte sí, pero hay todavía doctores que no han tomado posesión. Y, evidentemente, su salario va a gravitar sobre los presupuestos del 13, del 14 y del 15. Aunque no hagamos nada. Por supuesto, también las resoluciones de las anteriores, que se hicieron en el 11, y las del 10, también están garbitando. Por lo tanto, ya digo que, aunque no produzcamos ningún gasto nuevo, hay gastos de este tipo. Pero decíamos que, si ajustábamos los gastos, y solamente respondemos a los compromisos anteriores, y también se decía, y si ejecutamos bien el presupuesto de ingresos, conseguiremos, y aquí había una frase, que a lo mejor no se entendía mucho, pero decía, conseguiremos marcar una línea de reducción progresiva del déficit real hasta cifras asumibles por las capacidades que podemos prever en futuros desarrollos presupuestarios. Reconozco que es una frase pesada, vaya, pero lo que venía a decir es que, si somos capaces de reducir gastos y tenemos una línea de ingreso suficiente, podríamos llegar a invertir. Por supuesto, no de una sola tacada, pero en varios ejercicios presupuestarios podríamos llegar a invertir el signo del déficit, en este caso, y poder recuperar la buena salud económica. No era más que una formulación de un deseo y el objetivo de reducir el déficit en ese y en futuros ejercicios. Por supuesto, otro de los mojones históricos se refiere a no hace mucho la reunión de directores donde estuvisteis vosotros el pasado 12 de julio. Ahí, bueno, pues dijimos cómo estaba la situación. Muchas de estas cosas que os estoy diciendo ya lo dijimos allí. Y es más, era una semana antes de que se produjera el problema de la liquidez y ya incluimos dentro de los comentarios la posibilidad de que pudiéramos tener problemas de liquidez, que luego se confirmaron. Bueno, más tarde, en el 15 de octubre del reciente, del pasado mes, en una conferencia que di en el foro INNOVA a la que todos fuisteis invitados, ya reconozco que no hace falta que os disculpéis los que no vinisteis, bueno, pues yo hice una exposición un poco de lo que era el Consejo y al final hablaba de la situación económica del Consejo. ¿En qué? Volví a decir la situación que teníamos. Volví a hablar de la bolsa, volví a decir que la bolsa se estaba reduciendo y que nos estaba dejando de cara al 2013 en una situación que yo allí califiqué de delicada. Por cierto, también en esa conferencia y en la parte de preguntas que hay al final, hubo una pregunta ya en ese momento sobre si, bueno, si se iba a hacer un ERE, la famosa pregunta que corre de un lado para otro, ¿no? Y yo allí volví a decir lo que vengo diciendo y hasta ahora me estoy diciendo sin ninguna embajen en este caso, y es que yo sepa, no, a mí nadie me ha hablado de ERE, ni yo hablo de ERE, ni yo hablo de ERE. Y vuelvo a insistir que para mí el activo principal es el personal del Consejo. Por último, muchos de vosotros sois testigos de que, bueno, en visitas, en conversaciones que hemos tenido, pues, incluso hace muy poco en Barcelona, con todos los directores, pues, hemos hablado de este tema y hemos contado lo que había. Por lo tanto, no os puede, a ver, no es nuevo para vosotros. Bien, con eso, ¿con eso qué ocurre? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación al final del 2012? Bueno, la situación es que llegamos bien, sin problema, al final 12 del año en curso, con esto que tenemos desde la vuelta del verano, DTO, 50%, algo que seguramente se va a ajustar, no digo a revisar, pero a ajustar para el año que viene, pero llegamos con un presupuesto para el año que viene, en este momento unas posiciones presupuestarias en las que los gastos son superiores a los ingresos previstos, por lo tanto, hay déficit para el año que viene. Remanentes hay, y ha dicho que la bolsa se ha adelgazado, pero, en primer lugar, los remanentes que hay en la bolsa no cubren el déficit. En segundo lugar, la recomendación de la inspección, del informe de inspección, como yo digo, el informe no es lo más importante que tenemos, pero sí tenemos que obedecerle, y además me parece sano en este caso, la recomendación de la inspección es no usar el remanente para enjugar el déficit. En tercer lugar, la voluntad de la presidencia es, por supuesto, no usar el remanente, que, insisto, además no llega. Y con eso, la situación presupuestaria, pues no nos va a llegar. No nos va a llegar. Es decir, el planteamiento, desde la premisa de que el personal, para mí, es lo más importante, lo primero, lo que considero más prioritario es asegurar la nómina, la nómina está asegurada. La nómina está asegurada para todo el año 2013 con las posiciones presupuestarias que tenemos. También está asegurado, por supuesto, el desarrollo de los proyectos. El trabajo que tenemos que hacer también está asegurado. Los recursos económicos para el trabajo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que es la manta, ¿no? Si ponemos como prioritario la nómina y, por supuesto, los gastos que tenemos que hacer en los proyectos, nos falta algo. Sí, nos falta el dinero para abrir los centros. Nos falta para la luz, para el teléfono, para el agua, mayor o menor medida, pero nos falta. Es decir, por ahí es por donde nos falta manta. Nos falta manta. Es por ahí por donde situamos, si queréis, funcionalmente el déficit. Podríamos situar a otro lado y decir, bueno, pues pagamos esto y no pagamos a la mitad del personal o no pagamos… No, no. Eso que quede claro. La nómina para nosotros es lo primero. A continuación, el trabajo. Y vamos a ver qué podemos hacer con lo que falta. ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto, esto no… Ya digo que esto es una situación que nos olíamos, de ahí que encargáramos el informe. Y ya desde muy pronto, bueno, pues yo he puesto esta situación en conocimiento del Ministerio. En primer lugar, de la Secretaría de Estado, que es consciente desde hace ya meses, desde antes del verano. Y ya más recientemente, desde hace un par de meses, pues directamente del Ministerio. Siempre de la mano y a través y directamente, pero bueno, con la SEI, con la Secretaría de Estado, quiero decir. Y se han producido distintas reuniones, distintas conversaciones. A ninguno se os oculta que la situación fuera de aquí es igual o peor, no lo sé. Bueno, es muy mala, vaya, es muy mala. Y siendo muy mala, pues es difícil encontrar las medidas en las que todos estamos pensando, o las soluciones en las que todos estamos pensando. En fin, lo que hemos llegado a más o menos pergeñar de acuerdo con la SEI y con el Ministerio es un poco lo que os decía al principio, en aquella carta, sin saberlo. Es decir, esta es una situación de pérdida de salud financiera tan grave que no la vamos a poder revertir en un ejercicio. Por lo tanto, el planteamiento es, vamos a trazar una senda de recuperación, un roadmap, que, por un lado, a lo largo de los dos o tres años, digamos a finales del 14 o en el 15, consiga, por un lado, rebajar el gasto, yo diría rebajar el gasto, pero de forma muy sustancial, de forma dura, y, por otro lado, aumentar los ingresos para llegar a un punto de convergencia, a un punto estable que defina más o menos en esas fechas un escenario de sostenibilidad, en ese sentido, con una salud recuperada. Todo eso es lo que planteamos y, para ello, se necesitan las dos cosas. Por un lado, definir un paquete de medidas que corresponden a un compromiso de austeridad, medidas de reducción de gasto, como queráis llamarle. Un paquete de medidas, de las que ya tenemos, pues, pensadas, por lo menos de entrada, pues, algo más de una docena, pero que es un proceso que está absolutamente abierto. Quiero decir que, si en cualquier momento a alguien se le ocurre alguna medida adicional, pues, será examinada, será bienvenida y será adicionada, siempre y cuando no afecte a la parte medular del Consejo, siempre y cuando no afecte a lo que yo llamaría la parte estructural del Consejo. Por ejemplo, cuando yo me estoy refiriendo a que a mí no se me alcanza hacer un ERE, yo no quiero prescindir del personal, tanto funcionario como laboral, estable, bueno, para mí eso es estructural. ¿Y por qué es estructural? Porque considero que el resto, es decir, prescindir de nuevo equipamiento, prescindir de obras, prescindir de nuevas contrataciones del programa propio JAE, pues, hombre, podemos vivir o malvivir o resistir en esas condiciones sin tocar sustancialmente a lo que es la parte dura, la parte estructural del Consejo. Ahora, hacer un ERE de 3.000 personas o 4.000 personas, para mí es destrozar al Consejo completamente. Por eso es por lo que hablo de que cualquier medida que contribuya a reducir el gasto y que no toque a la parte estructural, pues, podrá ser añadida a esta lista de medidas. Ahora comentaré estas medidas. Pero esto sería para la parte de reducción de gasto. Bueno, la parte de incremento de ingresos, bueno, pues, también es obvio, o sea, los ingresos nuestros proceden de tres vías distintas. Por un lado están los ingresos afectados, que es la forma de llamar a los ingresos que obtenemos por nuestra actividad, es decir, por los proyectos competitivos, nacionales, extranjeros, comunitarios, autonómicos, los que sean, y están afectados en la medida en que hay esos ingresos total o parcialmente, tienen que estar destinados precisamente a desarrollar el trabajo que se compromete. Hay parte que no, entre ellos, pues, la parte del overhead, o, incluso, a veces, más parte del overhead. Esa es una línea. Otra línea es los ingresos no afectados, como su nombre indica, son los ingresos que no tienen que responder a un compromiso. Bueno, pues, ahí están, por ejemplo, los ingresos por patentes, por royalties, por entradas, en fin, hay varias fuentes, algunas insospechadas de ingresos. Y la tercera, como es natural, son las transferencias departamentales, las transferencias del Ministerio. Bien, pues, en las tres líneas tenemos que aumentar, por supuesto, y no me vale decir que lo vamos a conseguir nosotros solos, por los ingresos afectados y no afectados. Con eso no llegamos, a pesar de que tenemos que hacer lo más que podamos en ese sentido. Igual que tenemos que hacer lo más que podamos en la política de contención del gasto, o de reducción del gasto. Pero, evidentemente, no llegamos solos. No llegamos solos. Necesitamos una ayuda de las transferencias departamentales. Y así lo he expuesto. Y la pregunta que supongo que os haréis, decir, bueno, ¿y qué? ¿Te lo van a dar o no te lo van a dar? Bueno, pues, os repito que la situación es muy, muy difícil. Yo no sé si lo darán o no lo darán, pero, desde luego, si lo dan, no lo van a pregonar. ¿Vale? Y lo que yo he obtenido, hasta el momento, son dos declaraciones de las fuentes ministeriales directas. Que las tengo copiadas, literalmente, para no pasarme ni una coma de ellas. Por un lado, el ministerio, para el ministerio, asegurar la viabilidad económica del Consejo es prioritario. Y, por otro lado, el ministro está comprometido con el CSIC. Bueno, eso es lo que tengo. Y, bueno, cada uno que lo valore como quiera. Os hablaba del compromiso de austeridad o de las medidas que, en este momento, tenemos en cartera para desarrollar, pues, inmediatamente que podamos. Que, desde luego, si es posible, antes de enero, pues, lo empezaremos. Pero, bueno, pues, algunas son más difíciles de implementar que otras. Son medidas en materia de personal, medidas en materia de gasto y en materia de mejora de gestión. En algunos casos son medidas estructurales. En otros casos son medidas coyunturales. Es decir, que tienen razón de ser mientras dure la coyuntura. Y, dependiendo de la naturaleza, pues, son de reducción o de control de gasto o de aumento de ingresos. En primer lugar, y en materia de personal, la primera, ya os la he anticipado, suspensión del programa JAE. Suspensión del programa JAE sería la primera que nos permite, además, calcular bastante, precisamente, cuánto supone eso de ahorro. Hay otras medidas que vosotros mismos lo veréis cuando las enuncie, son de difícil evaluación. Y eso es lo que nos dará, al final, pues, una estimación de hasta qué punto la cifra total de reducción de gasto, pues, tiene una barra de error que es, bueno, notable. En segundo lugar, vamos a implementar medidas de no ingreso en el servicio activo, con excepciones. Es decir, habrá que arbitrar las excepciones por las cuales se puede volver a ingresar en el servicio activo cuando uno está fuera del servicio activo. En tercer lugar, vamos a revisar e inspeccionar situaciones administrativas y permisos. Nosotros, ahí, sorpresivamente, también nos estamos encontrando como un goteo continuo de situaciones raras de personal que está fuera y que gravita sobre nuestro capítulo 1. Bueno, pues, hay que analizarlo y hay que revisarlo. No digo más en este momento, ¿no? Por supuesto, en materia de personal, también intentaremos hacer con más tiempo, es decir, desde ya, planificar 15 días de cierre en agosto y ver si somos capaces de cerrar más centros en agosto que cerramos el año pasado. En materia de gasto, no se va a hacer contratación de ninguna obra nueva, excepto las que tengan que ver con urgencia o seguridad. En segundo lugar, habrá un plan de reducción adicional de gastos corrientes. Tengo que decir que las medidas de reducción de gasto corriente de este año, solo del gasto corriente que se han ido poniendo en práctica… Alberto, corrígeme, ¿ha sido cuánto? 12,5%. Bueno, a ver, no se me oculta que estamos ya tocando el hueso del jamón y, entonces, pues, el decir que intentaremos llegar hasta un 10% puede ser realmente soñar en utopías, pero, desde luego, intentaremos poner en práctica un plan de reducción adicional de gastos corrientes. Se revisará la norma COIN, evidentemente, para aumentarla. Y, en cuarto lugar, se revisarán también las aportaciones a centros mixtos y a situaciones asimiladas. A ver, esto tengo que decirlo, y sé que aquí hay directores de centros mixtos, pero, en algunos centros mixtos, nos estamos encontrando que, posiblemente, a partir de su fundación o su creación, y, por las razones que fueran, entre ellas, a lo mejor que, en el momento de creación, la salud económica del Consejo era mayor, voy a suponer que esa puede ser la razón, pues, los planteamientos de contribución a los presupuestos del centro están muy, muy desequilibrados, muy desequilibrados. Bien, pues, eso se va a revisar, se va a revisar. Y eso en los centros mixtos y en iniciativas semejantes, incluyendo participación en ICTS y situaciones parecidas. En el apartado de mejora de gestión hay una primera medida que se refiere a la optimización del patrimonio. ¿Y eso qué significa? Significa que, de nuevo, sin producir daños estructurales, se verá qué patrimonio podemos vender o alquilar o sacarle algún fruto económico. Insisto, sin producir daños que podamos calificar de estructurales, es decir, sin afectar al desarrollo de los proyectos. En segundo lugar, una política de unificación de gerencias y racionalización de centros de imputación de costo. Esto es fácil de enunciar, es más difícil de implementar, porque estamos repartidos en muchos campus. Y los institutos que estén en un mismo campus, pues, posiblemente se pueden tomar una serie de iniciativas, pero los institutos que están más aislados difícilmente pueden racionalizar o pueden unificar gerencias. Ya hay algunos ejemplos que se han puesto en marcha este mismo año y que funcionan bien. Bien, también en mejora de gestión se pretende rehacer las instrucciones de contratación para intentar salir al paso, en la medida de lo posible, a la incorporación de situaciones laborales indefinidas, es decir, las sentencias judiciales. Esto, reconozco que es todavía más difícil, porque esto no es un invento de ahora. Esto es algo que se viene persiguiendo desde hace ya años. Bien, intentaremos extremar en este caso las posibilidades para hacerlo, intentando ver si hay herramientas que lo faciliten. Por supuesto, potenciar todo lo que sea transferencia de conocimiento, incluyendo la creación de BTES. Hace muy poco me decía la Vitri que por esto hay un buen paquete de propuestas de hacer spin-offs. Por supuesto, no van a pasar de doce en fondo, pero bueno, en principio no es una mala noticia saber que hay iniciativas que se van a poder examinar en ese sentido. Otra de las medidas es un plan de cobro de deudas. Entonces, tenemos bastantes deudas, bastantes deudas. No digo que tengamos una gran cantidad de dinero que nos deben, bastantes deudas pequeñas, alguna más grande. Esto también es muy difícil y en algunos casos imposible, porque las empresas que nos adeudan han desaparecido. O incluso en otros casos, quien nos adeuda es una universidad cuya salud económica está bastante peor que la nuestra. Hay una en concreto que nos debe dos millones, creo, y está bastante peor que nosotras. E incluso hay alguna deuda de alguna comunidad autónoma. Y a esto se le viene a sumar las dificultades que ahora mismo hay de transferencias económicas del Consejo para afuera y de fuera para el Consejo entre comunidades autónomas que tienen algún tipo de déficit. O sea, que eso todavía va a dificultar más. Por lo tanto, este epígrafe es de difícil evaluación. Puede ser lo mismo que 10 millones, estoy improvisando. No es que nos deban 10 millones, a lo mejor menos o a lo mejor más. O lo mismo no llegamos ni a medio millón. Pero bueno, es la intención de ponerlo entre las medidas. Y la última que tenemos prevista es un plan de implantación del sistema informático de información contable. Que tiene un carácter, esto no nos va a ahorrar dinero, tiene un carácter cualitativo. Pero, desde luego, nos va a mejorar la transparencia y la credibilidad frente a agentes exteriores. Esto ya es una cantinela que tanto costos de personal como hacienda se pone muy nervioso cuando ve nuestros sistemas contables porque no es transparente para el suyo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo vamos a intentar quitar. Estas son algunas de estas medidas. Y como sé que esa es una pregunta que, si no la respondo ahora, la voy a tener que responder más tarde, las grandes cifras son las siguientes. Porque además, bueno, alguna de ellas también ha sido objeto de filtración. El déficit que se perfila para el año que viene, en este momento, es de 148, 47, 49, bueno, 150 millones, digamos 150 millones. Las medidas económicas, ya digo, con una barra de error importante, si no me lo cojáis literal ni muchísimo menos, las medidas que se perfilan extendidas durante el 13, 14, 15, ya digo que ese es el roadmap que nos planteamos, pudieran llegar a estar en el orden de los 130 millones, de los que 50 posiblemente corresponden al año 13. Los 50, la barra de error es más pequeña, naturalmente, que los que tenemos asignados o calculados para el año 15. Pero la cuenta es inmediata. Si tenemos un déficit de 150, esperamos que el plan duro de ajustes nos permita recortar 50 millones, el déficit que nos va a quedar son 100 millones. Es decir, necesitamos aumentar los ingresos en 100 millones. Por alguna de las tres vías, ¿vale? Yo creo que eso es todo lo que yo os tengo que informar como situación económica. Y, aunque no es del todo un símil aplicable, cuando yo he estado hablando de esto y cuando he estado preparando esto, me viene a la cabeza, en estas circunstancias, un término marinero que los que hayan navegado a vela conocen muy bien, y que es aquello de capear el temporal a la bretona. Y consiste en resistir el paso de un temporal, el paso de la mala mar, en el que no se puede navegar. Y se trata de resistir sin daños o con el menor daño posible y, desde luego, sin daños estructurales. Y para eso lo que se hace es arriar el velamen, trincar los elementos móviles, cerrar las escotillas y refugiarse en la tarea de cada uno en la cabina. Conservar. Se aguanta si el material es bueno. Si el material del barco es bueno, se aguanta. Incluso si en algún momento las olas pillan de través, si hay una buena orza que preste calado al barco, pues el barco cede y se recupera. Y, bueno, yo creo que se me viene a la cabeza ese simil, ya digo, y he querido utilizarlo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque, de alguna manera, el Consejo es el barco y su navegación es cosa de todos. Es cosa de todos. Y cuando digo que el mejor activo del Consejo es su personal, estoy diciendo que confío en vosotros y os pido un esfuerzo a todos para pasar esa tormenta. Porque la tormenta, por importante que sea, no podemos olvidar que es un problema coyuntural y que nos define un objetivo instrumental, que es pasar la tormenta. Y, por más que definamos una senda o roadmap de dos o tres años para recuperar esa buena salud económica a la que me refería y que eso se parezca a un proyecto con un objetivo, que es tener buena salud dentro de tres años, buena salud económica, no podemos olvidar que el auténtico objetivo nuestro, el auténtico objetivo, el de siempre del Consejo, es hacer ciencia y hacer tecnología de calidad. De calidad que nos permita seguir siendo la primera institución española y la tercera europea, como vamos siempre diciendo de ahí. Sí, porque el llegar a esa situación, pues lo hemos construido paso a paso y hemos llegado hasta aquí cruzando por tormentas y situaciones variopintas. No me atrevo a decir que las hemos pasado peores, las hemos pasado muy malas. Y las comparaciones a veces son odiosas y darían lugar a una buena discusión, pero sí hemos pasado por tormentas malas. Yo creo que lo conseguiremos. Insisto, cuento con el apoyo del Ministerio para ello. Esto es lo que me han declarado, así me lo han manifestado, y no me cabe en la cabeza que se deje caer al Consejo. Y cuento con vuestro esfuerzo, con vuestra dedicación y con vuestro empuje. Y este es el mensaje, si queréis, de ánimo, de esperanza, lo queráis, que tengo que transmitiros y que os pido que transmitáis en vuestros centros. Si aguantamos, seguiremos adelante. Y si aguantamos, saldremos adelante, pues, a lo mejor con los dientes apretados y replegando las velas, los elementos superfluos o los que no sean por el momento necesarios. Que sean temporalmente prescindibles. Pero, insisto, sin perder elementos fundamentales de la estructura. Y esto es muy importante que lo sepamos transmitir, que lo sepáis transmitir en casa vuestra. Sobre todo a las generaciones de investigadores jóvenes, de hasta 45 años, voy a decir que son jóvenes. Desde luego, para mí son jóvenes. Que, por un lado, están en plena fase de producción. Y, además, estos seguramente no han conocido otros tiempos y otras circunstancias distintas a las que han rodeado a nuestro sistema y a nuestro consejo en los últimos 20 años. Que han sido, todos lo sabemos, circunstancias positivas. Que nos han permitido crecer y ahí, en ese crecimiento que hemos conseguido, está nuestra fortaleza. Pero, seamos conscientes que la historia del Consejo y la historia del IMASD en España no arranca hace 20 o 30 años. Sino que, en el caso particular del Consejo, viene desde hace 70 años. Y, os insisto, en estos 70 años las hemos visto de todos los colores. Lo que pasa es que ahora tenemos una preparación. Partimos de una situación mejor. También, a lo mejor, partimos de una situación en la que estamos, entendedme bien el término, mal acostumbrados. Bien, esos 20 años de bonanza, pues, a lo mejor, nos han acostumbrado. Por eso me preocupan las generaciones más jóvenes. Porque, a lo mejor, se creen que esto es el final. Esto no es el final. Esto no es el final. Ya digo que las hemos pasado peores. No desesperar, no desanimarse, que tiempos duros los ha habido antes.